La vigésima primera ruta de José Alonso Calvetel-Cebolleta perteneciente al circuito provincial de Cádiz en la modalidad de BTT no defraudó depuró un gran espectáculo en sus 69 kilómetros de recorrido entre las localidades de Chiclana y Medina, donde los corredores tuvieron que superar pendientes de hasta un 32% de desnivel, pero que en todo momento estuvieron empujados por el numeroso público asistente a esta carrera. Dispar suerte tuvieron los 11 corredores del club de los pitijopos que se desplazaron hasta Chiclana, destacando Rafael Vega subiendo al podio al quedar tercero en sus 23 y decimonovena en general, Francisco Jaramillo VI en senior, Diego Manzano en la posición 30 en Master 40, Francisco Amor 31 en Master 40, Eduardo Gómez 38 en Master 40, Juan Ibañez 43 en Master 40, Agusín Gómez 50 en Master 40, Catalino Chamorro 51 en Master 40, Antonio Torres 88 en Master 30, Luis Cordero entró primero en la ruta corta y José Antonio Casado se retiró por problemas mecánicos. La próxima prueba será el Campeonato de España, que se celebrará en Paterna y asistirán un grupo numeroso de este club.